No, a ti no te quites los tacos Si los tengo adentro, baby, no los saco, yeah Baby, mamá, te voy a hacer un nene Si seguimos, así to' los weekendes Tú siempre llamas pa' que le frenes Yo hoy sin miedo y tú no tienes Es que a los fríos cuando te mueves Tú me derristes como la nieve No existe sustancia que me eleve y que me lleve A otro lugar donde nadie llega Ni con tu estas drogas en el sistema Nadie sabe, nadie se puede enterar Todo es en clave, los códigos, siempre los mensajes subliminal Ey, baby, mamá, suelta el nene hoy Yo consigo una nana, le fui Prada de los Teni a la bandana Yo a ti no te abandono, tú eres la primera dama Me encanta cuando escupe cada vez que me lo mama Yo le cambio el panorama, no hay hora de llegada El ex siempre pelado y roncando de que bregaba Cada vez que le daba su bella que relevaba Allá bajo una vaguada sabe que nadie me iguala Puede caer en cinta y ya dice que no le importa Cada vez que se cita al otro mundo se transporta En la primera cita fue con una falda corta No sé si ella está pa' chingar hoy pero me consta Yo le gusto en todos los aspectos No tengo na' que decir al re...